Y llega el turno de hablar de la oftalmología. Exacto. Lo dice Infonegocios. Ir al oculista debería costar ahora 2.400 pesos en lugar de 400. La pregunta es quién paga la diferencia. Y lo que se solicita desde la Sociedad de Oftalmología es que lo cubran las obras sociales. Es así, estamos hablando con Rodolfo Smol de la Sociedad de Oftalmología. Rodolfo, ¿cómo le va, doctor? Doctor, ¿es así la situación? ¿Piden que lo cubran a las obras sociales a esto, a esta diferencia? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es así, lo que pasa, hay toda una readecuación para poder atender en este contexto. Ustedes saben que la pandemia que nos afecta a todos ha cambiado muchos paradigmas en cuanto a lo que es la atención. Se ha tenido que reestructurar los lugares donde uno tiene que atender, tomar las medidas de bioseguridad adecuadas, correspondientes. Espaciar turnos entre paciente y paciente. Si antes por ahí uno atendía cuatro pacientes por hora, atender dos pacientes por hora. Mayores gastos en materiales de limpieza. Y obviamente, bueno, la caída también sustancial en la cantidad de turnos que veníamos atendiendo normalmente, ¿no? Así que todo esto nos afecta. Bueno, de hecho, esto ha venido para quedarse y van a cambiar notablemente en todos los aspectos. Las medidas de seguridad que deben tener los oftalmólogos, ¿cuáles son? ¿Son similares a las que se les ha pedido a los odontólogos? Los oftalmólogos atendemos a escasa distancia del paciente. Normalmente estamos a unos 30 centímetros, 25, no más de ellos, con la cara prácticamente a la par nuestra. Entonces, la paratología tiene que hacer también algunos casos modificada y se hace, por supuesto, también se hacen screening cuando las secretarias receptan y hay que tomar elementos de bioseguridad. En muchos casos se está tomando en los lugares como en Córdoba todos los pacientes como si fuesen COVID positivo, ¿no? Claro. Esto incrementa nuestros costos, nuestros costos operativos que por el momento ha sido absorbido por el médico oftalmólogo, pero esto tiene que ser trasladado o absorbido, obviamente, por las obras sociales o las empresas de medicina prepaga y en su defecto ya van a tener que ser absorbidos por los pacientes y se le hará una factura y, bueno, reclamarán su obra social. Pero esa es un poquito la dinámica de trabajo que vamos a tener. Hoy, ¿cuánto le pagan las obras sociales cada consulta en líneas generales? Mire, en líneas generales puede oscilar más en 400 y los 700, 800 pesos, no más de eso, por lo que ha pasado. Y ya veníamos, aparte, con consultas médicas en general atrasadas, nunca han estado a la par de la inflación ni nada por el estilo. Pero bueno, esto también tiene que ver con un montón de situaciones porque realmente en Argentina no valoramos lo que significa una atención médica porque detrás de todo esto siempre hay un médico capacitado que estudió 6, 7 años de medicina más 4 años de especialidad y toda la aparatología que explica, todos nuestros aparatos valen en dólares. O sea, no hay consultorio oftalmológico que no tenga una gran inversión. Y sumado a eso, permanentemente tenemos que estar actualizándonos y renovar también la tecnología porque la tecnología avanza terriblemente. Hoy la medicina en oftalmología no es la misma que hace 30 años, ¿no? Gracias a Dios no es lo mismo. Sí, sí, seguro. Doctor, a ver, entre 400 y 700 nos decían las consultas. También nos hacía ilusión de que es una tarifa que es un tanto atrasada también, ¿no? Obvio, sí, sí, es una tarifa totalmente baja. Nosotros lo que estamos pidiendo, por eso digo, es una reestructuración en la consulta oftalmológica. Nosotros estamos pidiendo un monto de 2.400 pesos que sea la nueva consulta oftalmológica. Nos estamos pidiendo el precio de la consulta final. Perdón, ¿nos puede repetir la última parte que se le cortó y me parece muy interesante destacar? Claro, lo que nosotros no estamos pidiendo no es una diferencia de 2.400 pesos. Estamos pidiendo que nuestra consulta valga 2 pesos en general. Bien. ¿Hoy cómo, cuál es la sugerencia desde la Sociedad Oftalmológica de Córdoba? ¿Atender solamente urgencias? ¿Están habilitados para atender consultas o tratamientos? Ya estamos habilitados para atender consultas programadas desde hace 15 días. De hecho, muchos lugares lo están haciendo. Obviamente, como lo digo, con todas las medidas de precaución. Y, bueno, obviamente, también hemos tenido una caída sustancial, te diría casi a cero, de las cirugías y de estudios complementarios. Porque acuérdese que las cirugías, prácticamente lo que se han estado haciendo, son solamente las de urgencia, pero no cirugías programadas como cirugía de cataracta, a cirugías de glaucoma. Es decir, solamente han estado haciéndose alguna cirugía de urgencia, o cirugía sin pérdida de la visión. La última, al menos de mi parte, hay por allí otras especialidades, como por ejemplo los cardiólogos que están contando, no lo hacen de manera oficial, pero sí están haciendo alusión a que están, obviamente, han tenido muchísimas menos consultas en estos tiempos. Y el tema, bueno, obviamente, de la situación cardiológica de los pacientes puede poner riesgos de vida. En el caso de los pacientes que tengan que hacerse tratamientos, o que durante todos estos tiempos, estos meses, que ya están pasando, ya llevamos 50 días prácticamente de cuarentena, que no hayan hecho consultas o no hayan seguido tratamientos, ¿pone en riesgo la salud seriamente del paciente? ¿O en la oftalmología se puede demorar? ¿No hay tanto problema si no se sigue un tratamiento? No, no, hay de hecho patologías serias que avanzan irremediablemente. Por ejemplo, la retinopatía diabética no tratada a tiempo te deja ciego, no hay vuelta para atrás. En el coma avanzado, como se da el diagnóstico, tampoco hay vuelta para atrás. O sea, sí hay patologías de urgencia. Retinopatía del prematuro. Entonces, sí, 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 siempre tenemos patologías. Por eso que la medicina que basa es en realidad en hacer un screening y adelantarse a que los pacientes tengan problemas. Muchas veces la gente dice, voy al médico y dice, me descubren cosas. No, lo que pasa es que los diagnósticos modernos hoy nos permiten adelantarnos a cosas que antes eran demasiado tarde, ¿no? Claro. Y ustedes temen por allí, y ya no estoy hablando ni de números ni de monto, lo digo como profesional y también como la responsabilidad que ustedes tienen en lo social, temen por allí que la situación de algunos pacientes pueda agravarse o terminar, lamentablemente, tampoco es por culpa de usted ni del paciente desde ya, ¿no? Terminar agarrando muchos pacientes. Ay, mira, si venías un mes y medio antes, ¿podríamos salir adelante? O sea, ¿temen que pase mucho eso? Sí, va a pasar, va a pasar. No te puedo decir exactamente en porcentaje, pero como te digo, hay determinados segmentos en los que va a pasar. Va a pasar eso y vamos a tener que... Sí, es lamentable, pero bueno, son situaciones hoy por hoy inmanejables, pero bueno, la gente también, fíjese que hoy, a pesar de que las consultas están abiertas, la gente también está consultando, no solo al oftalmólogo en menor cantidad, sino a nivel general. Tal cual. Fíjese que esta mañana, inclusive, en la voz del interior, aparece un artículo que las privadas, las clínicas privadas, están en una fuerte crisis debido a la caída de consultas y de sus ingresos. Entonces, esto nos va a afectar a todos terriblemente, ¿no? Rodolfo, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá que esto se pueda resolver y que no termine atentando a la profesión y que, bueno, tampoco termine atentando a la economía de los pacientes, porque la verdad que si los pacientes tendrán que hacerse cargo de la diferencia, como por allí se ha solicitado, se ha pedido con los odontólogos, que, bueno, alguien tiene que pagar esta diferencia, que no terminen siendo los pacientes, lamentablemente. Ojalá que se pueda resolver de la mejor manera, Rodolfo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una sola cosita. Fíjense que en estos dos últimos meses las obras sociales se han ahorrado un montón de dinero. Yo pregunté y me dijeron que no. Claro. Yo consulté con alguna y me dijeron, mirá, no, no es tan así. No, sí se han ahorrado, la cantidad de consultas ha disminuido estrepitosamente a nivel de todo el país y no me digan que no, eso no es un ahorro, inclusive de internaciones. Así que eso es así. O sea, que en estos dos meses, 60 días prácticamente a cero. Yo la semana pasada empecé a trabajar, o sea, la mayoría de personas o de médicos que podían hacer, por darte un número, de 500 consultas mensuales, más estudios y todas esas cosas, fíjese, a prácticamente cero. O sea, que no me digan que no se ahorraron así, se han ahorrado un montón de dinero. Qué lindo debate. Lo que pasa es que no encontramos con quién hablar de la otra parte. Pero encima de eso, ustedes saben que, por ejemplo, teoría para el COVID, pero usted fíjese que la nación destinó módulos de recuperación para los gastos de COVID hacia las obras sociales. Eso es así, estaba destinado un dinero para ellos. Sí, esto es así, esto es bastante difícil. Pero bueno, obviamente, la intención desde la sociedad de oftalmología es ser coherentes y tener diálogo con las obras sociales. O sea, que para el bien de todos, para el bien de los pacientes y para el bien de la población en general, tomando todas las medidas de bioseguridad y acceder a una buena medicina. Ustedes saben que en Argentina la medicina es buena, bonita y barata. En otros, saben que la medicina se paga y se paga. Por suerte, es uno de los grandes logros. El acceso a la medicina es muy bueno. Ustedes pueden tener ejemplos de mucha gente que acá viene y se atiende gratis, prácticamente, gente de los países fronterizos. Es un debate permanente. Pero la medicina en Argentina es excelente en todos los niveles y en todos los niveles, digamos, de provincias. Usted sabe que en pueblos chicos hay muy buenos médicos, muy buenos, que no en muchos países pasa eso. ¿Y en cuanto a la salud pública? La salud pública también es buena, tiene sus falencias, pero hay médicos muy bien preparados. A veces lo que nos falta es elementos. Yo, la verdad, que no estoy en el tema de la salud pública. No soy la persona más adecuada como para dar mi opinión, pero sí tengo amigos que trabajan y siempre hay muy buenos médicos. Argentina, por sí, es un médico bastante estudioso, bastante ambicioso en cuanto a la preparación. O sea, acá se hacen jornadas todavía muy importantes y los oftalmólogos, por ejemplo, del mundo en lo que yo estoy, siempre reconocen que los oftalmólogos argentinos son muy buenos y acá ha habido grandes estudiosos y grandes colegas que han brindado un avance mundial. Bien, está bueno saberlo. Doctor, muchísimas gracias por el contacto y que se resuelva pronto. Gracias realmente por este contacto. Gracias. Gracias. Muy amable. Bien, bueno, qué lindo debate el de las obras. Sí, la verdad que sí. Es un debate muy interesante. Hay dos preguntas que está bueno poder respondernos, que nos responden en algún momento. Si es tal como dice el doctor Small y como uno desde el sentido común también piensa, a ver, desde hace 49 días, las clínicas están prácticamente paralizadas, salvo emergencias. Los consultorios médicos estuvieron paralizados. Gran parte de estos 49 días de cuarentena empezaron a hacer algunas consultas de hace algunos días. Sí, sí, pero hace muy poco, digamos. Hace muy poco. Y todo ese gasto, todo ese costo en términos de salud privada que no tuvieron, ¿a dónde va? Claro. Y si ese no gasto que tuvieron las obras sociales no lo pueden derivar a tirarle un centro a la gente que hoy, mes por mes, tiene que pagar obras sociales que son bastante costosas en algunos aspectos. Por supuesto, por supuesto. Y el otro tema interesante es, a ver, ¿qué costo va a tener para los pacientes, o mejor dicho, para las obras sociales, los pacientes atendidos por COVID-19? Porque todos vamos a ir a parar a la salud pública. Sí, sí. Hospital Sauret, Iturraspe y el resto de los hospitales. Pero ¿habrá una contraprestación después? ¿Habrá una factura que el gobierno le mande? A ver, usted, Joaquín Flores tiene tal obra social. Bueno, toma, a la obra social, te mando la factura de Flores, nos debes 50, 60, 70 mil pesos. A mí me llegaron a decirme que tendría un costo hasta de 90 mil pesos por paciente que el gobierno le podría terminar facturando las obras sociales.